Como les decíamos después de su conversación con el presidente de Estados Unidos, con la franja de Gaza sumida en la hambruna, Israel da un paso atrás y anuncia que va a abrir dos corredores humanitarios. Jero. Sí, Israel autorizará el acceso de ayuda a través del puerto israelí de Ashdod, a unos 35 kilómetros por carretera de Gaza, y el punto de paso de Erez, situado en el norte del enclave palestino, para la entrega directa de asistencia. Hasta ahora la mayor parte de la ayuda humanitaria que entra al enclave palestino lo hace a través de la ciudad de Rafah, en la frontera con Egipto, en la punta sur de la franja, y no es ni de lejos suficiente para paliar la hambruna extrema que sufre la población, según denuncia Naciones Unidas. Desde el estallido de la guerra hace ya casi seis meses, la ayuda humanitaria entra a cuenta gotas en Gaza, y apenas llega a la parte norte devastada por los combates. Israel mueve ficha, rectifica. Decide permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, no le queda otro camino si quería mantener sus apoyos. El ataque a la ONG ha marcado un punto de inflexión, tensionando la relación con sus aliados. El principal, Estados Unidos. Celebre este giro del gobierno israelí abriendo el puerto de Ashdod y el paso de Erez. En una conversación telefónica, Biden advirtió a Netanyahu. Su apoyo dependerá de lo que haga para proteger a los civiles y que el ataque a cooperantes es inaceptable. Lo piensa la comunidad internacional. Sánchez, de gira en Oriente Medio, ha explicado en Al Jazeera que ve cada vez más aislado a Netanyahu. Trump cree que está perdiendo la guerra de la imagen y le anima a terminar con el conflicto. Israel, mientras, refuerza sus fronteras y aumenta la preparación de sus tropas. El ejército ha suspendido los permisos de fin de semana y ha llamado a filas a más reservistas. Son imágenes de esta madrugada al sur de Israel. Cohetes que llegan desde la franja de Gaza, pero no es su único frente. Irán prometió venganza tras el ataque en Siria que mató a dos generales iraníes. Y aunque a Netanyahu no le asusta, sabremos defendernos, advierte, la población no encaja así las amenazas de Irán y ante el temor de un gran ataque hacen acopio de alimentos y gasolina. Sin embargo, según los sondeos, hay un amplio respaldo ciudadano a la guerra contra Hamas. Sienten que la existencia de Israel está en peligro ante la amenaza terrorista.